Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Espero que estén teniendo un día genial. El día de hoy les tenemos otro review y unboxing de una figura nueva. Esta es una prácticamente línea nueva que yo he adquirido. No sé exactamente cómo venga, de qué calidad sea, pero estoy muy emocionado en abrirla. Es de una marca que se llama Tivili. Tal vez muchos de ustedes ya la conozcan, pero esta es la primera de mis figuras de esta línea. Bueno, pues sin más que decir, producción, comencemos. Tivili. 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 bueno amigos pues aquí estamos de vuelta vamos a ver qué tal viene esta figura como podemos ver la caja la caja es muy parecida a las de las hot toys y este mes también una figura escala 16 y yo soy muy fanático y yo soy muy fanático a la mitología griega y gustaba mucho lo pienso que muchos de ustedes conocen la la serie no el anime de los caballeros del zodíaco y gracias a eso gracias a que yo gustaba mucho esto igual me empezó a también llamar la atención prácticamente a lo egipcio y esta es una figura egipcia que la encontré en big bad toys se llama anubis es prácticamente guardián de la guardián del inframundo sinceramente no tengo mucha información respecto a él pero la caja se mira muy bonita vemos que tiene un plástico y viene cubierto con un plástico la caja en verdad se mira me gusta la presentación se mira muy elegante ok es una caja de color podemos ver que es color negro pero estos tonos dorados se ve se ve fantástico aquí podemos ver anubis guardianes de underworld es una figura escala 16 miren aquí a los lados tiene prácticamente esos son los accesorios que él trae yo me imagino su báculo no sé cómo cómo se diría que aquí está la figura de él miren esto se mira se mira estupendo está fantástico como se mira me gusta bastante una una un empaque muy elegante no sé si esto se abra por medio de tenga como una ventana pero al parecer no vamos a ver la verdad no tengo no tengo ninguna ni idea de cómo se abre esto oh miren se mira es como se mira abre como un ataúd es como un sarcófago está muy padre tiene imán a los lados miren esto la verdad es me gusta bastante miren tiene tiene imán a los lados el empaque es muy bonito muy elegante y tenemos una pequeña introducción con los pequeños a el manual nuevamente les digo esto es de la marca tv league que la conseguí en big bad toys tiene un muy buen precio aquí al abrirlo miren esto o viene totalmente bueno no totalmente pero no tiene no tiene la cabeza viene desarmado está fantástico creo que no trae los brazos tampoco no si trae los brazos ya lo escupí por aquí esta figura es de un cuerpo creo que se llama philzen o fincen algo así quien sabe la verdad pero es prácticamente una figura articulable que no se le nota los no se le nota las articulaciones usualmente siempre saco primero los accesorios pero ahorita miren la verdad estoy muy ansioso en sacarla es una figura que en las en las fotografías mire que viene con bastantes accesorios todo el cuerpo es como de goma es como de una goma todo el cuerpo muy interesante no sé qué tan resistente sea me da la impresión que si va que si es un un cuerpo muy resistente está está brutal miren esto miren los detalles bien la verdad esta figura me está superando mis expectativas me está gustando bastante y es este en cuanto a calidad no sé qué tan grande sea la calidad pero pero los detalles están fantásticos está brutal ok le vamos a poner la está por aquí miren trae dos trae dos cabezas ok miren esos detallazos está brutal este a ver producción si me puedes enfocar aquí en la parte de arriba no sé si me está si se está viendo bien todo esto de arriba quiero que quiero que se note bien como está todo el empaque aquí miren tiene dos tipos de cabezas uno donde está mostrando los dientes son prácticamente dos expresiones diferentes podemos ver que aquí tiene unos agujeros yo pienso que es como para ponerle ya tiene unos aretes aquí pero creo que es que para ponerle más no sé si trae estos accesorios o simplemente está allá como extra esto los brazaletes miren está brutal que padrísimo es muy muy bueno todo esto es plástico ok no es no es nada daicas hasta ahorita no he sentido nada que sea daicas no o sea metal todo es plástico pero muy buenos detalles aquí los brazos con diferentes expresiones tenemos dos pares de brazos y mostrando las garras les digo los detalles se miran fantásticos muy muy bueno aquí otras aquí con nuestras expresiones como que esté agarrando algo ok miren esto no sé cómo se le llama esto es un no creo que se le diga collar la verdad no sé cómo se llame estos pero pero es un accesorio muy bonito es para la parte del cuello no collar collar y no sé cómo se llame bueno la parte de abajo de este miren todo esto que trae wow para el precio de esta figura sinceramente me gusta bastante ha superado mis expectativas sinceramente miren este báculo báculo la verdad no sé cómo se le llama esto pero vamos a decirle báculo es un tipo de cruz crucifijo no sé cómo pero todo esto es plástico pero los detalles se miran muy bonitos muy buena pintura estos son accesorios extras que la verdad no sé dónde se le pongan pero ahorita lo vamos a averiguar pronto no sé cómo se ni siquiera sé cómo se le llame sinceramente aquí esto que es no sé son otros tipos de esto parece que va en la parte de los bíceps en la parte de arriba de los brazos es primera vez que obtengo una figura de estas y de esta marca de esta línea y todo lo que ustedes están viendo es lo que yo igual apenas estoy viendo miren esto sinceramente no sé dónde esto estoy con unos faldones no sé o una bufanda la bufanda no es por seguro y esto no sé si en el manual diga el nombre de cada uno de los accesorios sinceramente no lo creo lo dudo ahorita lo voy a ver bien pero miren que ahorita les voy a aquí eso sería todo yo pienso sí pero es suficiente ok bueno vamos a vamos a ordenar esto bien para que ustedes lo puedan mirar de un mejor modo ok bueno amigos aquí estamos de vuelta pues ya le puse algunos de sus accesorios la verdad me estuvo me costó un poquito de trabajo poner unos que otros pero pues este les quería mostrar rápidamente de que una de las cosas que me gustó bastante de la figura es de que viene muy bien explícito todos los los a los instructivos en verdad pienso que viene hasta mejor explícito que la de una hot toys pues éste me gustó bastante la información que trae como les dije al principio respecto a los accesorios todo es plástico pero el esqueleto de la figura es de es de metal entonces me gusta bastante este a ver producciones me puedes poner a focar aquí miren en cuestión de accesorios está brutal viene viene con bastantes accesorios como ustedes pueden ver y los detalles están fantásticos viene con dos cabezas dos esculpidos o cabezas que uno está pues mostrando no con ya los dientes y el otro es de un modo más serio este déjeme mostrarle aquí ahorita que pare esto vamos a ver en esta parte podemos ver de que yo pensé que iba alrededor de como él va a ser como los faldones o algo así y no va en la parte de arriba en esto ok son como unos tipos de aretes pero lo intenté poner y me costó no no pude no pude este está está muy duro los orificios son muy pequeños y estas partes son muy gruesas pues entonces yo creo que ya con teniendo más tiempo le tengo que hacer los orificios un poquito más grandes pero pues la idea es de que esto se mire así no con con esto como aretes como como estén prendas verdes que tiene aquí ok esa es la idea y trae dos pares que es para uno para cada cabeza que me parece brutal esto es la verdad no sé cómo se llamen estos accesorios pero pues este está está fantástico como como se mira la verdad les repito en cuestión de calidad no sé por lo que pagué por ella estoy contento me gusta bastante espero y sea duradera respecto a esto miren es muy fácil de poner y de quitar respecto a este a la articulación que está viendo en el manual muy bien articulada miren esto miren todo esto este rango de movimiento que tiene ok al parecer aquí tiene doble articulación ok lo único que menciona el manual es de que no se le presione ok que no se le doble mucho se le puede poner esto no especifica cuánto tiempo se puede mantener esto es una goma muy muy suave ok creo que se le dice fin sin ofensión algo así no sé cómo algo así se le dice este tipo de cuerpos pero si ustedes están relacionados con los hot toys ok al menos yo no tengo ninguna hot toy que se sienta de este modo porque la mujer maravilla es el mismo tipo de este de cuerpo no la misma idea que ellos hicieron pero el plástico prácticamente el cuerpo es duro el cuerpo se siente un poco más más duro este este cuerpo si se fija no sé si me puedes enfocar aquí producción miren es como un relleno es como una goma ok esto si notan que tiene como como un tipo de polvo talco harina no sé cómo le puedan decir tengo entendido que eso se lo ponen para que este tipo de cuerpos aguante más y parece que es un tratamiento igual que se le puede hacer pero no tengo mucha información al respecto de eso tendré que averiguar un poquito más porque parece que es muy recomendable de que se le ponga un poquito de harina o maicena en ocasiones a estos cuerpos y dejárselo un rato y después limpiárselo como una como una brocha ok aquí miren se puede doblar los la articulación está fantástico la verdad está muy muy bueno simplemente que con este tipo de accesorios hay que tener mucho cuidado al doblarlos porque pues pienso que definitivamente se puede se puede este se puede este dañar muy fácil miren el rango del de articulación de del torso ok puede meñear muy fácil hasta atrás la cabeza si es un poco dura de de mover está muy muy apretada ok pero siempre hay un rango me da un poquito de miedo rozarlo en estas áreas pero pues está está muy es una figura muy presentable muy bonita llena de accesorios muy completa mi opinión me gustó bastante miren esto hasta donde llega nuevamente les digo al hacer esto tengan mucho cuidado me gustan los detalles miren la musculatura como como lo pudieron a como lo pudieron representar esta esta línea esta tibianla очень monumental le toma a ti bíblica en la mega Shawn ch vessel y me gustó bastante miren los detalles de aquí abajo de los de los zapatos ok este el nombre de esta figura es anubis ok guardián del inframundo también tiene en producción se ponen aquí abajo miren si se fijan aquí un poquito, pueden ver parte del esqueleto de la figura que esa es metal no sé si es 100% metal o simplemente en donde están las articulaciones no les sabría yo decir eso, no especifica el manual, pero ahí solamente dice que el esqueleto es daicas, pues me imagino que todo no lo sé, pero bueno sinceramente se las recomiendo para todo ese fan de las figuras egipcias muy muy bonito, todo ese fan de figuras escala 1.6, está fantástico me gusta bastante y pues espero que a ustedes igual les haya gustado bueno pues amigos esto ha sido todo, espero que este video haya sido de su agrado por cualquier duda lo pueden dejar o preguntas que tengan, lo pueden dejar en los comentarios nuevamente les digo este es te cuento de mis hobbies ok, síganos en instagram sigan a producción que es el que me ayuda con fotografía y video el instagram de producción es miguelbalan23 mi instagram es el mismo nombre que del canal te cuento de mis hobbies nuevamente muchas gracias por su tiempo y pues pues nada ya que más ya no busqué más que decir bueno pues dejen su like ok y nos vemos a la próxima bye bye y Gracias por ver el video.